¿Cómo llega el nombre de Solano para asumir posiblemente el rol de director técnico de la selección? Bueno, la verdad que Juan Carlos Gastón, un agente, nos contacta para informarnos de que... porque sabía que estábamos buscando directores técnicos y nos manda el currículum de Solano y que pudiera haber un interés para dirigir la selección de Panamá y sencillamente yo le pasé la información al comité técnico que está haciendo el análisis de las propuestas. En el caso de Solano creo que no se le dio más seguimiento por otras razones, no sé, tendría que preguntarle a Jaime Penedo personalmente, pero bueno, fue uno de los nombres que estuvieron viendo. Creo que en algún momento se le dio la posibilidad, sin embargo, creo que no continúa o no se le siguió dándole seguimiento al caso de Solano, pues su currículum estaba bien y todo, pero pues no tenía un conocimiento del fútbol panameño de por sí, pero bueno, sigue siendo una posibilidad de cara al fútbol.